a todos, acá estamos llegando de a poquito, ¿cómo les va?, ¿me oyen bien?, digan que sí, bueno, perfecto, me alegro de verlos, che, acá estamos, vamos a hablar un poquito de videojuegos, de la industria y de todo eso que ven ahí, este, el Tony Puglieso entra acá de rastro, Tony, quedate quieto, Tony, no molestes, bueno, nada, che, se supone que lo tengo que hacer como más formal a esto, pero bueno, voy a tratar de comportarme, no me puse la corbata, bueno, este, teníamos que hacer un montón, pero evidentemente somos poquitos, así que bueno, vamos a hacerlo como más charlado, ahí vienen algunos invitados extras, ¿qué pasó?, bueno, no sé, bueno, vamos, arrancamos, antes que nada, bueno, bienvenidos, gracias por estar acá, los que no nos conocen, no sé si a mí, bueno, nos presentamos, es que es la cosa que hacemos de rigor, yo como saben me llamo Dan, o me digo, hago un montón de cosas relacionadas con videojuegos, son mi pasión, me dedico a esto hace, creo que más de 20 años, o sí, por lo menos desde que soy chiquitito, tengo idea de darle a esto, y bueno, con el tiempo fui creando un montón de cosas, un montón de productos relacionados a los videojuegos, siempre me gustó apoyar la industria de videojuegos, y bueno, por esas cosas de que la industria jovencita termine dando clases, termine dedicándome a la docencia, como le dicen, siempre relacionado a los videojuegos, así que bueno, nada, hoy me dedico a ser director, bueno, de la revista, esta de rompibles, hago de game designer en un par de empresas, tengo mi propio curso con Ceci, que ya la tengo acá, ahí la van a ver, y también, bueno, doy clases de distintos lugares, de universidades y qué sé yo, pero bueno, ese soy yo, también soy miembro de, somos miembro con Cecilia, acá está Cecilia, somos miembro de la sociedad, de esta sociedad internacional de videojuegos, que se propone lograr que los videojuegos sean considerados una ciencia más, consideramos que es una materia de conocimiento que requiere muchísima investigación y desarrollo, que está muy verde todavía, donde hay un montón de cosas por hacer, un horizonte muy amplio de cosas que exceden el mero entretenimiento, como vamos a ver en un ratito, y bueno, es una sociedad internacional que pertenece sobre todo al IEEE, que es la organización profesional más grande del mundo, y tiene más de 500.000 miembros en todo el mundo, bueno, dentro de IEEE estamos dentro de la sociedad de inteligencia computacional, que a su vez alberga al comité técnico sobre juegos, que a su vez contiene a la sociedad, que es Video Games and Gamification Engineering, donde estamos nosotros con Cecilia colaborando desde nuestro humilde lugar, que es la difusión y bueno, con ideas y con cosas. Bueno, esas son las presentaciones, digamos, de rigor. También lo que les voy a hablar hoy tiene mucho que ver con el libro que escribí, los libros que escribí, que, digamos, resumen o de alguna manera le dan un formato formal, y valga la redundancia a las clases que estuve dando durante todos estos años, se proponen generar o poner a disposición de la comunidad una metodología de diseño de juegos, una metodología que, bueno, que en parte fui desarrollando por mi cuenta, y por otro lado, concentro una cantidad de teorías que andan dando vueltas por la red y por distintos libros, así que bueno, la intención es armar un proceso de trabajo específicamente diseñado o pensado para lo que es los videojuegos, ¿no? Respecto de esto, del contenido del libro, presenté un paper durante Argencon este año, Argencon es una bienal de tecnología organizada por IEEE, donde confluyen una cantidad de ciencias y de profesiones, y por primera vez tuve un track de videojuegos, y bueno, ahí estuvimos haciendo el aguante con la gente de BGG, y bueno, ahí tuve la oportunidad de presentar ese paper que incluye la metodología que les estoy mencionando, que llamo Estructura Lúdica, que es el nombre que también le di al libro. Tocando una flechita esta azul, que está acá, pueden bajarse ese paper, si les interesa leerlo, y bueno, hoy vamos a hablar un poquito sobre esto, ¿no? Sobre qué es el game design, qué es el proceso de game design, cómo lo pensamos, y después cómo se busca encontrar el target, y una cantidad de cuestiones relacionadas al inicio del proceso de desarrollo de un juego. Primero, y para entrar rápidamente en tema, bueno, vamos a hablar de qué es el game design en realidad, es un proceso, como dice ahí, donde tenemos una cantidad de cuestiones que manejar, no se trata solamente de diseñar las reglas o mecánicas, como decimos a veces, de un juego, sino también se trata de conocer acerca de otras áreas del proceso, que incluyen en primer término lo que llamamos management, o gerenciamiento, si lo quieren llamar así, o administración de lo que es el proyecto y la visión del proyecto. Se supone que nosotros, desde el game design, podemos, o deberíamos tener la visión general del proyecto, lo mismo que un productor, un director de arte, y poder, de alguna manera, dirigir ese proyecto hacia donde queremos que vaya. Es lo que nosotros podemos llamar visión del proyecto, o intención, meta del proyecto. Bueno, un game designer necesita tener un poquito de manager, un poquito de liderazgo natural, o estudiado, porque va a estar en comunicación permanente con todos los miembros del equipo, ayudando a que la idea, que la idea general del juego llegue a buen puerto. Bueno, junto con lo que llamamos management, que es lo que normalmente un game designer hace durante todo el proceso, no es, hay que dejar en claro que el diseño de juegos no es simplemente crear las reglas y tirarse a dormir, sino que además hay una cuestión grande que hay por detrás, hay mucho trabajo por hacer que permanece, o se hace durante todo el proceso de desarrollo, hasta que el juego lanza. Así que junto con eso también tenemos, por supuesto, las áreas de creatividad, donde es imprescindible para nosotros, como game designers, poder tener, poder generar un proyecto innovador, tener ideas que no hayan sido explotadas, o que ya no estén saturando el mercado, sino que tengan algún elemento nuevo, novedoso, para que el juego tenga chances, tanto de vender o distribuirse, como de generar ingresos, ¿no? Recuperar inversión y generar ingresos. Consideramos desde el game design que no puede existir éxito cuando no hay nada nuevo en el horizonte, ¿no? Si nosotros nos dedicamos a crear cosas que ya existen, bueno, vamos a obtener resultados bastante flojos, y esa es la idea, ¿no? Si uno estudia game design, la idea es precisamente evitar esos errores mayúsculos que hacen que un producto no tenga el rendimiento que uno espera. Junto con los procesos de creatividad, que no dependen tanto de las personas, ¿no? Ni de la inteligencia, no está relacionada la creatividad a la inteligencia. Hay tipos muy inteligentes, con muy baja creatividad, y por el contrario, tipos no tan brillantes, tal vez, pero con muy alta creatividad. La creatividad es también una cosa que se puede aprender, que se puede ejercitar, para las cuales existen muchas herramientas, toneladas de libros se han escrito en la historia acerca de la creatividad y de cómo mejorarla. Así que, bueno, parte de hacer game design es entender esas herramientas para poder ser creativo. Estas son las herramientas también que tienen que ver con la técnica. La técnica es precisamente lo que uno siempre dice o piensa que es el game designer, ¿no? Es a ver qué hace, y bueno, escribe reglas. Es cierto, hay también técnicas para todo, herramientas y técnicas para ser un buen game designer, para ser un buen diseño. En la base de cualquier desarrollo de videojuegos siempre debería haber un muy buen diseño, porque de ahí depende todo el resto, ¿no? Uno puede tener un juego muy bueno, técnicamente hablando, y tecnológicamente hablando, puede andar bárbaro, ser fluido, ser lindo, estéticamente es bárbaro, sin embargo, tener una baja jugabilidad, ¿no? Un gameplay, como diríamos, muy pobre, y bueno, ese tipo de productos no resisten al mercado, ¿no? Terminan por no vender nada y suelen ser lo que llamamos un fracaso. Bueno, se trata de tener técnicas que nos permitan diseñar desde el principio bien para que todo el resto salga mejor. Junto a estas tres áreas, digamos, un game designer, como cualquier miembro del equipo de desarrollo, tiene que conocer acerca de la industria. Nosotros particularmente que estamos haciendo el diseño del juego, tenemos que entender cómo funciona realmente la industria y no cómo nos dicen que funciona, saber la mayor cantidad de truquitos que podamos, y por supuesto, por último, acá entender de negocio, ¿no? O por lo menos entender cómo un juego puede vender, de qué manera logra vender, para evitarnos ese enorme fracaso que implica lanzar en un mercado que hoy en día, por lo menos en móviles, está cercano a los 20.000 juegos por mes. Es decir, en ese ecosistema salvaje, el mayor problema de diseñadores y desarrolladores es lo que llamamos visibilidad. Si uno no puede estar en los top tens, digamos, básicamente se pierde debajo de miles, literalmente miles, de juegos nuevos todos los días. Los porcentajes de éxito de quienes hacen juegos hoy están en el 0,2%, una cosa así, que es un porcentaje extraordinariamente bajo. Así que no todo el mundo tiene éxito cuando hace videojuegos. Y muchos de los fracasos tienen relación directa con un proceso de diseño mal hecho, mal pensado, donde uno va, digamos, al tutún, donde uno carece de técnica, donde no hay un elemento innovador, donde uno diseña sin entender el mercado cómo funciona, sin entender los negocios cómo funcionan, y sin entender el target, es decir, el público objetivo, que va a ser finalmente el que reciba la experiencia que entrega nuestro juego. Bueno, eso es lo que nosotros hacemos. Normalmente trabajamos sobre estas cinco áreas muchísimo, y es algo que lo hacemos durante toda la vida, digamos, cuando uno empieza a diseñar tiene que mantenerse al día con todas estas técnicas y todas estas cuestiones, que van cambiando a menudo, por ahí no te cambia tanto las herramientas que son para la creatividad, quizás no cambien tanto las técnicas, sobre todo lo que es el game design, de manera, por lo menos en la forma en que lo planteamos nosotros, en la escuelita, pero todo lo que es la industria, los negocios, algunas áreas del management, son muy cambiantes, ¿no? Mutan todo el tiempo, año tras año van cambiando, las condiciones del mercado cambian, las tendencias van en un lado o al otro, ¿no? Y de repente es como una industria que tiene de maravilloso, que está atada a la tecnología, con todo lo lindo que es eso, con todo lo novedoso, con todo lo fuerte que tiene, pero por el otro lado, justamente como va atada a la tecnología, también es una actividad muy cambiante, muy dinámica, donde uno necesita estar siempre en la cresta de la ola, ¿no? para poder sobrevivir. Así que, bueno, justamente por eso y porque, bueno, ya hace un tiempo que nos dedicamos a esto, planteamos un procedimiento, una metodología de diseño, que es la que ustedes pueden ver en el paper, que se resume básicamente a lo que llamamos estructura lúdica, que como dije, le da título al libro. La están viendo ahora en pantalla. Le dimos esta forma, es una forma esquemática o gráfica, lo que ven acá, bueno, es lo que usamos como estructura, a manera de checklist cuando estamos haciendo diseño de juego. Esto que ven, en realidad, es un proceso que tiene que ver con la sociopsicología que subyace debajo del juego. Es una metodología, una forma de ver cómo funciona un juego a nivel de máquina de motivación. Es una máquina motivacional, ¿no? Hoy, en esta clase chiquita, les voy a explicar, obviamente, lo más ágilmente que pueda, y por encima, desde ya, cómo funciona esto como mecanismo motivacional. Estamos tomando el juego como mecanismo, precisamente, de motivación. El gráfico se lo pueden bajar si tocan la flecha azul, esta que ven acá, si lo quieren tener. Y está en el kit de desarrollo, en el kit de diseño que tengo en el sitio. Pero bueno, veamos esto que les decía acerca de que es un mecanismo motivacional. Para entender el juego como una estructura lúdica, lo estamos considerando un mecanismo motivacional. Esto es una manera de ver el diseño de juegos, una manera de ver los juegos, y en general, el juego en sí mismo como actividad, más allá del formato que tengan. Cuando hablamos de estructura lúdica, lo que planteamos en los libros es, a ver, la estructura lúdica tiene estos elementos que ustedes ven ahí, deseos y necesidades, objetivos, desafíos, progresión y recompensas, entre otros. Por ejemplo, ahí faltan las ficciones, las ficciones interactivas del juego, que pueden estar o no en esta estructura lúdica, eso es opcional, y desde ya que refuerza el poder de engagement, de atracción de un juego, pero a un nivel básico, a nivel de ADN, como me gusta decir, lo que tenemos es estos cinco elementos principales que conforman una máquina motivacional. El juego nos motiva a jugar, nos motiva a hacer muchas cosas. Tomamos el juego como una simulación de actividades, donde uno tiene la chance de fallar muchas veces, repetidas veces, y aprender mientras falla, donde uno tiene la chance de explorar, tiene la chance de aprender una cantidad enorme de cosas, que por ahí la vida real no te da esa posibilidad, la vida real a veces uno no tiene más que una vez para intentarlo antes de tener consecuencias. Los videojuegos son como una simulación de actividades disfrazadas de distintas formas, a veces bonitas, a veces más serias, por eso hay distintos géneros y distintas maneras de ver el juego, uno lo puede ver como un mero entretenimiento, pero también lo puede ver como un sistema motivacional. En la industria del videojuego yo soy consciente de que la mayoría de nosotros, incluyo mucho tiempo o todo el tiempo, estamos viendo el videojuego, sobre todo como una diversión, como un entretenimiento, y es así, es cierto, también lo vemos como una actividad de participación, o como les solemos decir, interactiva, y si no tienes elemento de interacción, no decimos que es un juego, decimos que es otra cosa, por ejemplo un art game o una instalación o lo que sea, pero no un videojuego. Todos nosotros gamers, siempre decimos para que sea videojuego, tiene que tener un elemento de participación. Bueno, visto el juego como mecanismo motivacional, a nosotros nos sirve para muchas cosas más que para meramente divertirnos, y ahí es cuando, investigando y elaborando, tomando teorías de distintos lugares, llegamos a la conclusión de que el juego tiene como tres elementos principales. Estos que ustedes ven acá, en la estructura lúdica en sí misma, lo que sostenemos es, para que un juego tenga el mayor impacto posible, la mayor atracción, o engagement, como dicen, para que logre lo que en la industria solemos llamar, con mucho respeto, retención, la retención del jugador, es decir, que el jugador quede enganchado con nuestro juego, para que haya retorno de inversión, para que haya ganancias. Bueno, nosotros decimos, esta es la estructura lúdica, un juego debe tener todos estos elementos, no importa en qué cantidad, puede tener muy poquito de cada cosa, puede tener un poquito de necesidades, tiene que tener esos tres tipos de objetivos, sí o sí, puede tener algunos desafíos, puede tener cierta curva de progresión, puede tener ciertos sistemas de recompensas, pero debe tener todos esos elementos, si falta alguno, ya estamos ante un producto, al que le falta una patita, y cuando falta esa patita, corremos riesgos, el riesgo es hoy en día, el que padece cualquier desarrollador, que es que te desinstalen el juego enseguida, que es la falta de fidelización del jugador, hacia tu producto, si un juego, por ejemplo, que hoy están de moda, los juegos freemium, o free to play, en PC, pero digamos que en móvil, hablamos de freemium, los opuestos al premium, ¿no? es decir, los juegos freemium, aquellos que uno baja gratis del store de Android o de iOS, y puede comprar algo en la tienda interna del juego y así monetiza, bueno, ese tipo de juegos requiere sí o sí de la fidelización del jugador, si el jugador no se enamora, entre comillas, de lo que está jugando, muy difícilmente va a estar dispuesto a poner dinero, más bien por el contrario, o no lo pone, o simplemente desinstala, que es una cosa que uno puede hacer en cinco segundos, ¿sí? apareció para siempre en mi vista, y jugador que se va, jugador que es imposible que te genere algún ingreso. Entonces, bueno, ¿por qué fracasan la mayoría de los juegos? ¿por qué hay solo un 0,2% de éxito en los stores? Bueno, primero porque el ecosistema es hoy salvaje, como decíamos, es feroz, con cerca de 19, más de 19.000 juegos por mes, es muy difícil destacar el tuyo, sin poner mucho dinero en marketing, una cosa que prácticamente es imposible para un estudio pequeño, para una startup, una pyme incluso, esto de comprar jugadores, ¿no? Pagar para ser visible. Bueno, entonces la manera de destacarse es obteniendo fidelización, consiguiendo retención de jugadores, para que ellos puedan a su vez, bueno, retribuirte con algo de dinero. Un jugador que se siente a gusto con tu juego, y está feliz con tu juego, está dispuesto a poner unos pesos, en algo que le gusta. Aquel que no tiene la suficiente, digamos, inmersión en ese juego, y no le gusta del todo, bueno, se termina yendo, y bueno, no va a pagar. Entonces decimos, bueno, para que este mecanismo motivacional funcione, yo necesito que mis juegos tengan estos elementos dentro de su estructura lúdica. comienza con esto que llamamos deseos y necesidades. Nosotros decimos, bueno, un juego que no emociona en algún sentido, no interesa, ¿verdad? si algo no nos emociona, en algún punto no nos interesa, si algo lo hemos visto demasiadas veces, o tiene un tema que no nos significa nada, no nos emociona, no nos gusta, no nos entusiasma, solo nos entusiasma en las cosas emocionantes. De hecho, hay estudios clarísimos, y yo creo que nadie puede tener duda de eso, de que aprendemos por la vez de las emociones. Realmente cuando algo nos emociona hacer, es cuando lo hacemos con ganas. Si aprender, por ejemplo, nos emociona, vamos a querer hacerlo, vamos a querer aprender, vamos a aprender, a través de las emociones. Por lo tanto, ¿esto qué significa? Para la estructura lúdica, significa que vamos a querer, o deberíamos querer tener, alguna motivación, la satisfacción de un deseo, de alguna necesidad humana, dentro de la temática del juego. Si yo no tengo nada de eso, no tengo emociones que mostrar. Mis jugadores no van a sentir nada por el juego que les estoy dando, y se van a ir. Hay emociones de distinto nivel, unas muy básicas, con las que todos venimos al mundo, y otras mucho más elaboradas, que tal vez absorbemos, de la sociedad que nos rodea, pero que en general necesitamos, tener o necesitamos satisfacer, y mostrar a través del juego. Entre los deseos básicos, por ejemplo, hay muchos como el deseo de poder, el deseo de la amistad, el deseo de estar en grupo, el deseo de acumular riqueza, hay una cantidad enorme de deseos, pero si estudiamos, los llamamos los 16 deseos básicos de Stephen Reiss, que fue un psicólogo estadounidense, también tenemos necesidades, que también podemos llamar deseos, muy íntimos, con los que todos venimos al mundo, como el de la supervivencia, ¿no? Queremos todos, queremos vivir, digamos, el instinto natural que tenemos es vivir, y cualquier juego que apele a eso, bueno, tiene chances de emocionar, de lo contrario, no va a pasar nada. Buscando esas emociones en el jugador, es que llamamos, vamos a buscar la meta de diseño, nuestra meta de diseño, es conseguir un juego emocionante, en algún punto para el jugador. Luego tenemos objetivos de tres tipos, los objetivos tienen que ser de corto, de mediano y de largo plazo. En la estructura lógica es muy importante, muchos juegos, de nuevo, fracasan por no tener, sobre todo objetivos, estos de mediano plazo. Los de corto plazo son las cosas que yo hago durante una sesión de juego, ¿sí? Entro, salto, paso, nivel. Eso es lo que yo hago, como sesión de juego. Cada vez que juego una partida de algo, estoy cumpliendo con esos objetivos de corto plazo. Los objetivos de largo plazo son bastante fáciles de entender, suelen ser un jefe final, tomando como jefe no una criatura monstruosa, sino cualquier cosa que sea ese desafío último por el que yo estoy jugando. Puede ser el examen de una tesis, o algo por el estilo. Aquello por el que yo me estoy preparando para enfrentarme, ¿no? Un juego que no tiene un objetivo de largo plazo importante o interesante, magnético, también deja de interesar, ¿sí? Entonces es muy común encontrar tal vez un juego como un runner, por ejemplo, que uno corre, 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 y el único objetivo es llegar lo más lejos posible, y eso es todo. Bueno, esas son las clases de juegos que normalmente fracasan, sino tienen otro tipo de estructuras y no presentan una variedad interesante. Por ejemplo, muchas misiones o muchos objetivos para hacer mientras uno trata de alcanzar una distancia mayor. Si solo es cuestión de aguantar y sobrevivir lo más lejos posible, bueno, muy poco de nosotros lo vamos a estar jugando demasiado tiempo. Tal vez lo podemos jugar, pero no tanto tiempo como para fidelizarnos y estar dispuestos a pagar. Ahí está el problema. Nosotros tenemos que hacer que un jugador juegue mucho tiempo en estos juegos, se fidelice, se eternice. De hecho, lo ideal es que nunca lo desinstale al juego, porque nunca lo termina, porque siempre le deja algo lindo, porque se siente bien jugándolo. Nosotros le damos todas las herramientas para que lo pase bárbaro, para que nos adore, para que diga, no, no lo voy a desintelar porque cada vez que lo juego lo paso bien. Uno como diseñador dejando de lado toda la cuestión comercial, qué sé yo, uno como diseñador pretende que el producto que genera sea lindo y le deje cosas lindas al jugador, cosas positivas, lo haga divertir, lo haga crecer, lo haga aprender, lo haga pasarlo bien, digamos, lo que llamamos bienestar psíquico o placer, que sienta placer cuando toca nuestro juego. Eso es lo que uno pretende, pero al mismo tiempo es también la vía que nos lleva hacia una potencial monetización. Si el jugador no lo pasa bien, no va a pagar. Eso es clarísimo, creo que cualquiera lo puede entender. Así que ese es uno de los principales problemas de la industria hoy en día, ¿no? Gente que no entendió ese mecanismo. También tenés, y esto es lo más importante, tal vez, el objetivo de mediano plazo. Hay muchísimos juegos que fracasan y uno no sabe bien por qué, que tal vez tienen objetivos de largo plazo. Hay un jefe final, ¿sí? Hay un, mirá, un brugli al final que te espera y te va a reventar a patadas, ¿sí? Pero no hay objetivos de mediano plazo o mediano término. ¿Cuáles son esos objetivos de mediano término? Bueno, los que nosotros los llamamos objetivos de acumulación, donde yo voy juntando recursos y preparándome, como ejercitándome en un gimnasio, por decirlo de alguna manera, para estar listo cuando llegue aquel momento último de gran desafío final, el jefe final. Si yo no tengo esa posibilidad de acumular que está enganchada, muy enganchada con el sistema de progresión del juego, con los desafíos que hay en el juego, bueno, voy a tener un juego que carece del suficiente engagement como para que yo lo juegue durante mucho tiempo, ¿sí? Es decir, si yo partida a partida voy acumulando recursos y voy empoderándome, voy haciéndome cada vez mejor, más poderoso, más mágico, más mágico, más todo, ¿sí? El juego me genera placer y me estoy preparando para ese enfrentamiento final. ¿Cuál es el problema de esto? Bueno, en general, que muchos no lo entienden, piensan que es una cuestión menor o una cuestión del objetivo de mediano plazo que se puede dejar de lado por opcional y yo les aseguro que no existe, llevo años, años analizando juegos todos los días de mi vida, dos décadas haciéndolo, no existe ningún caso de éxito de juegos que no tengan objetivos de mediano plazo, es muy raro a ver, en la vieja época, en el diseño antiguo, en los videojuegos antiguos que hoy en día los llamamos retro, son aquellos de los años 80, como Tetris, Space Invaders, ese tipo de juegos, bueno, la psicología del jugador era diferente, el desafío era sobrevivir, estar lo más tiempo posible, aguantar con una ficha lo más tiempo posible, el mayor tiempo posible, hoy en día el diseño moderno nos indica otra cosa, la psicología del consumo cambió, y un jugador necesita una cantidad enorme, mucho más alta que es esto, una cantidad enorme de elementos para mantenerse enganchado al juego, entre ellos los objetivos de los tres tipos, más todo un sistema de progresión, una curva de dificultad, y un sistema de recompensas, entre esos sistemas de recompensas como pueden ver acá, son la mayoría conocidos, logros, títulos, secretos, etcétera, muchos existían en la época retro, muchos evolucionaron, muchos se agregaron en los nuevos tiempos, desde Xbox hacia aquí, hay logros o achievements y hay una cantidad enorme de recompensas que son simplemente las recompensas a cierto estímulo, tal estímulo, tal recompensa. Bueno, hoy en día no podemos diseñar como hace 20 o 30 años atrás, o 40 años atrás, no tendríamos éxito, es muy raro y si descubro un éxito en ese caso es meramente una casualidad o es un caso en un millón, por ejemplo, hay personas que piensan que Candy Crush Saga, te lo digo siempre en mis clases, es un juego simple de tres en línea, y en realidad no, el género puede ser de tres en línea pero tiene alrededor una estructura social con un manejo de recursos muy grande, es un mecanismo de motivación muy complejo que hace que hoy en día Candy Crush siga siendo jugado, ¿sí? Bueno, lo mismo pasa con muchos otros juegos modernos, a los Pokémon GO, ¿sí? Hay una estructura lúdica ahí que está debajo de lo que llamamos gameplay o que da base a ese gameplay, no es una estructura visible al ojo desnudo, digamos, sino que subyace dentro del propio cuerpo o ADN del juego, si nosotros como Game Designers estudiamos eso, podemos diseñarlo, es decir, no podríamos ir, no deberíamos ir por ahí por la vida diseñando por prueba y error, es decir, viendo que esté, a ver cómo sale, a ver qué, desde ya que se hace, muchos lo hacen, durante el proceso de playtesting uno ajusta todo el tiempo el gameplay, la jugabilidad del juego, el cómo se siente, la experiencia entregada, pero hay una cantidad de elementos que son estos que presentamos en la estructura lúdica que tienen que estar y uno tiene que ser consciente de que existen y también tiene que entenderlos para poder usarlos, para poder incorporarlos a la estructura lúdica del juego, que repito, es invisible tal vez al jugador, el jugador juega sin ser consciente de que está utilizando una máquina de motivación, bueno no me voy a detener mucho más en lo que es la estructura lúdica propiamente dicha pero bueno creo que se entendió el asunto es tener por lo menos un poco de cada uno de los elementos que componen el core de la estructura lúdica ¿si? no puedo tener un juego de alto engagement si no tengo un sistema de recompensas no puedo tener un juego de alto engagement si no tengo objetivos de mediano término ¿si? no puedo tener hoy en día una persona enganchada en mi juego si no tengo una curva de progresión y la persona no se siente progresar avanzar mientras juega si la persona no siente que gana que está invirtiendo tiempo y tal vez dinero si no se quiere pagar en algo que realmente le da placer y le gusta hacer si mi juego no tiene alguno de estos elementos le falta la patita como dije y bueno va a andar por ahí rengo ¿si? no es la idea la idea es hacer un producto lo más ganchero posible porque de otra manera no se puede generar dinero con esto al contrario bueno en pasando de lo que es la estructura lúdica podemos hablar de lo que llamamos ADN me gusta decirlo últimamente ADN del juego son las tres cosas principales que nosotros podemos usar para entender de dónde proviene lo que llamamos diversión y también por tanto cómo hacer para que eso sea para nosotros una herramienta de diseño son estas tres cosas que ven aquí la socialización el aprendizaje la socialización y la expresión un juego debería enseñarnos algo ¿si? debería permitirnos socializar y debería permitirnos a nosotros como game designers y como equipo de desarrollo expresar algo decirle algo al mundo ¿por qué? porque el videojuego o el juego en general esto que estoy diciendo sirve para juegos de mesa para juegos de rol videojuegos actividades ludificadas cualquier juego cualquier cosa que sea juego ¿si? esto nos permite a nosotros entender de dónde surge lo que llamamos la diversión ¿por qué me gusta decir esto? muchos de nosotros siempre decimos queremos que el juego sea divertido si bárbaro ¿por qué es divertido? ¿a qué te nos referimos con algo que es divertido? ¿a qué llamamos divertido? ¿lo divertido es divertido para todas las personas de cualquier lugar del mundo y de cualquier época o para cierto sector de ese mundo donde habitamos donde vamos a vender el juego bueno en el ADN en la estructura genética del juego tenemos estos tres elementos cuando las personas no aprenden nada con tu juego tienden a abandonarlo ¿si? porque es muy lógico si algo ya sabes por completo ya lo entendiste por completo ya lo viste ya lo leíste no te interesa más ¿correcto? vas a buscar otra cosa por tanto el día que yo dejo de aprender algo con el videojuego que puede ser una materia como puede ser simplemente cómo jugarlo ¿si? pierdo interés en el caso por ejemplo del ajedrez que está acá que lo están viendo ¿si? es un juego con unas reglas muy sencillas y sin embargo de una estrategia profundísima ustedes saben es un juego que tiene miles de años de antigüedad y uno nunca puede terminar de aprender a jugar ajedrez digamos no existe tal cosa ¿verdad? entonces es un juego donde yo estoy aprendiendo toda mi vida puedo jugarlo hasta los 150 años que viva y voy a estar siempre cada vez que juego aprendiendo algo por eso no se agota el interés por aquellos que juegan ajedrez ¿si? se agota por otros motivos se agota cuando estás ante un oponente muy débil o por el contrario cuando estás ante un oponente muy poderoso en cuyo caso en cualquiera de los dos casos uno siente que es imposible ganar o que es imposible perder y por tanto no existe curva de progreso no existe más aprendizaje y uno termina por rechazar esa actividad con lo cual en el ADN de nuestro juego debe haber un proceso de aprendizaje si no lo hay nuevamente estamos ante un bichito al que le falta una pata también el juego debería ser o debe tener un elemento de socialización en la época retro como decíamos recién en los 80 cuando uno se juntaba en una sala de arcade nos amontonábamos todos así a jugar a algo y a ver cómo jugaba a otro que era la versión prehistórica de las eSports y de los espectadores de eSports siempre existió esto de juntarnos a mirar cómo juega otro y aprender del que juega bien y después tratar de uno no es algo nuevo simplemente que ahora está multiplicado por millones de tipos que están conectados en línea uno siempre socializó con los juegos es falso que el juego es una actividad completamente solitaria de hecho hay juegos single player que por supuesto pero eso no implica que no sea una actividad que se puede hacer en común o acaso no jugábamos aventuras gráficas con la familia al lado pensando entre todos eso también es una manera de jugar multiplayer bueno los juegos necesitan un elemento de socialización para ser considerados divertidos y finalmente bueno este tema de la expresión yo qué digo cuando estoy diseñando un juego qué decimos nosotros todo el equipo cuando estamos haciendo un juego estamos diciendo algo estamos expresando algo podemos considerar así que el juego no deja de ser ni más ni menos que una actividad artística puede ser arte puede generar arte ¿no? puede generar una obra de arte que llamamos obra de arte porque realmente es un elemento de expresión muy completo que incluye todas las formas artísticas en una sola cosa ¿no? bueno estas tres cosas del juego el aprendizaje la socialización y la expresión cuando están juntas uno no duda en decir uy qué divertido que es esto ¿sí? repito no es normal que uno diga ah esto es divertido porque me permite aprender me permite socializar y me permite expresarme ¿sí? uno no lo piensa conscientemente simplemente esto es una herramienta para nosotros como diseñadores ¿qué hace? estoy pasando el chivo perdón este y cuando está todo esto nosotros hacemos bueno el juego es divertido gusta ahora ¿cómo nos sirve? bueno nos sirve porque como herramientas ¿sí? las tenemos que tener en cuenta cuando estamos diseñando vamos a preguntarnos a ver mis jugadores están aprendiendo qué cosa con esto ¿sí? pueden socializar pueden jugarlo de a muchos pueden discutir debatir del tema pueden generar comunidad de este juego y también vamos a pensar si como elemento de expresión yo estoy diciéndole algo a la persona si yo no les digo nada que les interese nada que las emocione bueno de vuelta estamos ante el caso de que no les va a interesar jugar a nuestro juego y por tanto no vamos a tener el rendimiento que estábamos buscando bueno todo esto que les estoy diciendo va orientado a las cosas que uno tiene que tener en cuenta cuando diseña y cuando va a comenzar a diseñar de hecho lo de lo que estamos hablando acá es las cosas que voy a tener en cuenta antes de ponerme a diseñar y durante el proceso de diseño no estoy hablando todavía de desarrollo que es una etapa posterior esta es la primera etapa cuando uno empieza a hacer brotar la idea del futuro juego el juego que se va a desarrollar mediante una cantidad de enorme disciplinas que confluyen para crear un único producto este es el momento del génesis de la génesis de la idea como uno lo va a pensar para tener un producto de alto impacto bueno y no fallar no fallar miserablemente en en la venta o en la distribución del juego y entre todas estas cosas que uno va a tener en cuenta uno a veces conviene cada vez que lo que lo que lo vivo digamos o cada vez que lo enseño cada vez que lo discuto con algún estudiante y eso me doy cuenta todos nos damos cuenta de que es muy importante entender qué nos motiva a la hora de hacer un juego qué nos motiva a todo el equipo el game designer no es el que crea todo el juego las reglas de las mecánicas del juego el que inventa todo es más bien una especie de guía que concentra los intereses de todo el equipo de desarrollo por supuesto el game designer es el que estudia todos los mecanismos sociopsicológicos y motivacionales que hay en la estructura lúdica de un juego eso es lo que hacemos buscamos la innovación y buscamos también que sea un mecanismo motivacional le damos forma a todo escribiendo un documento diseño pero somos puras orejas y puros ojos para escuchar a nuestro equipo porque nosotros lo que estamos haciendo o debemos hacer lo que el buen game designer debe hacer es canalizar las ideas de los demás para que todos trabajemos a gusto y para que por supuesto se cumpla la condición aquella de que muchas cabezas piensan mejor que uno nunca un game designer puede pretender tener la razón en todo eso sería un acto de soberbia espantoso que no le ayuda a nadie ni al diseñador ni al equipo de hecho para un diseñador es muchísimo mejor más astuto absorber las ideas chuparles el cerebro como si fuésemos un zombi a todo el equipo para darle forma final al concepto de juego somos en ese sentido somos una especie de zombi no brain dame tu cerebro che me están escuchando ¿no? estoy hablando solito yo acá pongan que sí levanten la manito ahí veo que sí bueno cualquier duda que tengan y eso pregunten para eso es el chat así que métanle por ahí bueno como les decía hay cosas que hay que tener en cuenta antes de diseñar y una de esas es que nos motiva a nosotros como equipo para hacer juegos eso nosotros lo tenemos que tener claro de entrada antes antes repito bien antes de ponernos a diseñar es muy importante porque son factores que influyen muchísimo en el diseño a saber nosotros podemos querer o el equipo cuando digo nosotros me refiero a un equipo hipotético del tipo que quieran hacer juegos no hablo de empresas grandes porque las empresas grandes lo tienen clarísimo si no no harían dinero esto que les estoy diciendo aquí es algo que en las empresas muy grandes no se discute ya es una discusión zanjada hace muchos años pero sí es materia de discusión todavía en los grupos de desarrollo los novatos los que tienen menos experiencia y bueno conviene por ahí decirlo se puede tomar con pinzas pero es conveniente saberlo digamos es conveniente tenerlo en cuenta se llaman así como ven ahí qué motivaciones ¿cuáles son nuestras motivaciones? puedes decir que tenés una motivación puramente basada en el mercado el mercado puro es decir yo quiero vender el juego quiero hacer digital como decimos acá quiero hacer dinero quiero recuperar la inversión y quiero obtener ingresos ganancias porque quiero vivir de lo que hago y es perfectamente lógico me puede motivar el mercado yo quiero hacer un juego que vende y eso ¿qué pasa? me lleva en la mayoría de los casos por lo menos a la idea de que debería copiar un producto que ya es exitoso en el mercado ¿no? y ahí es donde termino con un clono termino con una cosa copiada muy parecida a algo que ya existe y eso si nosotros estamos haciendo digamos como oficio tenemos el game design bueno debería ser un llamado a la atención la verdad que yo creo que no estamos no creo que haya ninguno ningún game designer que se meta a hacer videojuegos pensando en que quiere hacer plata de hecho uno quiere plata porque quiere vivir de lo que le gusta ¿verdad? pero creo que instintivamente ninguno de nosotros queremos hacer plata no queremos diseñar juegos que hagan plata queremos diseñar juegos que hagan que la gente aúlle de alegría ¿sí? no hay nada más lindo que cuando vas a hacer un juego y a la gente le gusta ¡guau! es lo mejor que te puede pasar ahora si vas a trabajar para hacer dinero nada más bueno vas a correr riesgo porque te van a decir tus propios compañeros ¡hey! no, no no hagamos nada muy loco porque lo que vende es esto ¿no? y entonces tenés un montón de tipos que hoy en día van a querer invitar Pokémon GO van a querer invitar Candy Crush Saga o Angry Birds ¿sí? porque fueron éxito bueno el riesgo es crear un producto genérico el producto genérico es un fracaso prácticamente asegurado ¿sí? la gente no quiere jugar lo que ya conoce salvo un caso especial que vamos a hablar un poquito más adelante otro motivo otro motivo porque el equipo podría querer hacer un juego es cuando dice bueno nosotros somos grandes que no se nos somos geniales somos Will Wright somos lo máximo que hay te pum te explota la cabeza con las ideas brillantes que tenemos bueno eso es porque nos motiva solamente el game design esa es una de las cosas más peligrosas que hay nosotros somos como lobisones siempre con luna llena ¿sí? si nos dejan vamos a crear ese juego infinito increíble ese no man's sky de la vida ¿no? y vamos a querer hacer una cosa brutalmente jamás vista bueno eso eso es terrible porque generalmente vamos a hacer una cosa que no le termine de gustar a nadie o que la gente no la entiende o tan ambiciosa que cae en desgracia tenemos que tener un equilibrio con eso así que ojo con dejarse caer en la tentación de crear un diseño demasiado loco demasiado increíble está bueno tener un elemento innovador un elemento de ingenio tiene que ser así el juego porque si no caemos en el problema anterior pero de ninguna manera podemos zarparnos tanto ¿no? el otro caso es cuando tenemos un elemento un objetivo basado en una tecnología que estamos manejando en el momento esto va cambiando con los años ¿sí? pero un día te sale Game Maker al otro día te sale Unreal después tenés el motor de Crytek después tenés el motor de Unity de Unity Construct 2 y así vas motor tras motor y solo por el hecho de tener una tecnología se te ocurre hacer un juego brutal ¿no? basado en esa tecnología bueno eso es también un error el juego tiene que tener una estructura lúdica clara si carece de esa estructura lúdica va a fracasar no importa lo lindo que sea lo tecnológicamente avanzado que sea lo bonito es un tema de que el juego debe ser un mecanismo motivacional para que tenga éxito así que un juego que solamente se basa en la tecnología tampoco es la respuesta que estamos buscando tampoco nos debe impulsar como equipo ¿sí? repito esto es antes de yo ponerme a diseñar ¿sí? algo que tengo que saber de entrada y después también está no menos dramático es la intervención del artista por ejemplo yo he estado en equipos donde todos eran o programadores en algún caso o todos eran artistas modeladores y qué sé yo y es muy difícil sacarlos de su especialidad ¿sí? entonces cuando vos tenés personas que son muy buenas modelando por ejemplo o muy buenas haciendo arte o muy buenas programando por ejemplo que también es un arte ¿sí? que también requiere creatividad ingenio etcétera ¿con qué te encontrar? ¿con qué cuesta mucho meter una estructura lúdica completa ahí en esos equipos ¿sí? el artista te va a decir que lo más importante es la estética visual del juego y el programador te va a decir que lo más importante es la fluidez con que corre y ejecuta en todos los equipos y así la verdad que ya para redondear lo que ustedes los diseñadores tienen que tener como meta digamos personal es un equilibrio entre las cuatro áreas es decir yo no puedo privilegiar ninguna por encima de otra debería tener un juego que tenga elementos que sean factibles de venderlo ¿sí? por ejemplo que tenga un sistema de fidelización para que mis jugadores estén dispuestos a pagar por eso que tiene que tenga un diseño innovador en algún punto que no sea copia de nada ni tampoco sea una cosa delirante ¿sí? hay que ser muy medido que tenga una buena tecnología porque obviamente a todos nos gusta jugar con lo último de lo último queremos una buena tecnología no queremos una cosa que sea de poco valor tecnológico ¿no? aunque por supuesto ustedes saben perfectamente porque son gamers seguramente que uno puede tener un juegazo hecho con un game maker y pixel art es completamente posible de hecho hay juegazos así tremendos pero bueno la mayoría se siente impulsado cuando o motivado cuando hay una tecnología fuerte ¿no? bueno tengo que usar la tecnología mejor que mejor se adapte a lo que quiero hacer pero no ponerla como el foco del producto que estoy creando la tecnología es una herramienta para esa estructura lúdica ¿sí? por otro lado tampoco podemos tener una tendencia al arte y solo al arte el arte es uno de los complementos de la estructura de la estructura de la estructura lúdica tiene que ser bueno el arte es decir las cuatro cosas tienen que estar dentro de la estructura lúdica dentro del producto que estamos creando para nosotros tener una chance real de monetizar ese juego y que ese juego realmente guste si no caemos como siempre en el error enorme de no poder vender o distribuir difundir el esfuerzo que hayamos hecho como equipo bueno eso es lo que nosotros vamos a tener hasta aquí en mente ¿no? vamos a agregar ahora unas cosas más pero repasando brevemente se trata de tener una estructura lúdica en todas sus partes aunque haya pocos elementos de cada una de las partes tener también presente el ADN del juego que es el aprendizaje la socialización y la expresión tienen que estar o tienen que formar parte del diseño del juego y también tener en cuenta qué cosa nos motiva y buscar un equilibrio entre estos cuatro elementos para lo que yo estoy por hacer a continuación que es planificar lo que voy a diseñar antes de proceder al diseño en sí mismo esa planificación anterior al proceso de diseño es lo que llamamos o llaman los estadounidenses constraints que viene a ser algo así como limitaciones o contornos que vas a tener dentro del diseño las constraints tienen que ver con lo que bueno con lo que ven acá en pantalla se trata de saber cuál es el presupuesto aproximado que tenés para el juego cuánto dinero hay para hacerlo ¿sí? también de dónde sale ese dinero qué plazo hay para terminar el juego ¿sí? dónde va a correr ¿sí? y muchas otras cosas como por ejemplo a quién se lo vamos a vender quién lo va a bajar quién lo va a disfrutar el juego que es nuestro target o público objetivo y otras cosas como pueden ver ahí abajo esencialmente tengo que saber cuáles son mis recursos tanto tecnológicos como humanos quiénes son los miembros de mi equipo qué especialidades tienen por ejemplo si yo tengo un artista 2D no me conviene pensar o diseñar un juego en 3D porque mi artista es 2D ¿se entiende? es decir tengo que tener en consideración yo como diseñador antes de ponerme a diseñar el juego tengo que tener en consideración cuáles son las limitaciones o constraints que tiene el juego cuánto dinero hay cuánto tiempo hay para hacerlo a veces uno afecta al otro a veces el tiempo que hay disponible afecta el dinero que necesito a veces el dinero disponible afecta el tiempo que puedo tomarme en hacer un juego entero el diseño de un juego no debería tomar más de dos semanas eso lo digo siempre porque si toma más de dos semanas sos un inútil ¿sí? como diseñador y además estás frenando el avance de todo el resto del proceso que es tanto más importante que lo que estás haciendo vos entonces se trata de trabajar rápidamente dinámicamente y de testear de alguna manera lo que estás haciendo nosotros en la escuelita o cualquier diseñador lo que hace es diseñar en papel crear prototipos analógicos que son como especies de juegos de mesa digamos si uno los terminara bonitos serían juegos de mesa que uno puede comercializar pero en realidad se trata de probar partes del diseño en papel por ejemplo un sistema de combate un sistema de compra y venta un sistema de movimiento lo probás primero en papel gravateando así sin molestar al equipo de programación y después cuando tenés seguro que todo eso funciona ahí recién comenzás a involucrar a más personas bueno todo este procedimiento previo al diseño es fundamental y es el error más grande que puede cometer un diseñador y todo el equipo de desarrollo no planificar quedarse sin planificar no tener en cuenta las constraints fíjense que simple es si no tenés en cuenta cuánto dinero y cuánto tiempo tenés para hacer algo vos como diseñador vas a diseñar una monstruosidad imposible de hacer en el tiempo que tenés pasa ¿por qué? porque si a nosotros nos sueltan el collar salimos a diseñar no sé fallout ¿sí? y no a lo mejor tenés seis meses para trabajar tres meses en tres meses ¿qué podés hacer? ¿qué puede tu equipo hacer? ¿sí? si te zarpás si te volvés loco y te haces un diseño imposible ambicioso bueno no lo vas a poder terminar no hay forma humana de terminarlo digamos ¿sí? entonces acá es donde metemos la pata la mayoría de las veces y le voy a contar algo mucho más grave a pesar de que uno sabe que las constraints están a pesar de que uno dice antes de diseñar voy a pensar cuánto tiempo tengo y qué cosas realmente podemos hacer en este tiempo a pesar de eso parece che inevitable meter la pata uno siempre pero recontra siempre termina diseñando algo más ambicioso de lo que se puede hacer en ese lapso es uno de los problemas más terribles que atravesamos como diseñadores donde más cuidado tenemos que tener junto con la estructura lúdica no crear productos demasiado ambiciosos a nuestros estudiantes ¿qué le decimos con Ceci? chicos no piensen en hacer un juego gigante como primer juego hagan muchos juegos chiquititos y publiquenlos en GameShot en donde sea en Congregate en sus propias webs hagan muchos juegos chiquititos un día después de 5, 6, 12 juegos de esos chiquititos ¿si? chiquititos me refiero que existen 3, 4, 5 meses cada uno ¿si? o sea dentro de 2 o 3 años recién ahí vas a estar en condiciones de afrontar de afrontar un proyecto más ambicioso más grande por ejemplo un juego de rol lleno de detalles ¿si? mientras tanto haces un juego de rol chiquito ¿si? o un arcade o cualquier cosa que puedas realmente hacer en esos tiempos que tenés y no te pongas con un solo proyecto gigantesco y largo ponete con un proyecto cortito hace muchos chiquititos porque alrededor del propio diseño del juego y del proceso de desarrollo del juego de la preproducción de la producción del soporte de las light ops y de todo lo que hay cuando el juego ya sale al público hay una cantidad gigantesca de cosas para aprender y solo se pueden aprender con la práctica solo lo podés aprender publicando en serio y viendo qué pasa ¿no? entonces la recomendación siempre es no hagan Final Fantasy hagan muchos juegos chiquitos aprendan de ahí y recién pongase a hacer algo más chiquito tampoco hagan Final Fantasy porque Final Fantasy lo hacen 300 tipos ¿si? tienen 20 años de experiencia es decir no hay que tratar de hacer lo que uno nunca hizo tan de golpe uno va de a poquito esto es un trabajo que uno va armando de a poquito como una casita como una plantita que uno cultiva desde la semilla ¿si? bueno las constraints son repito un paso inevitable antes de ponernos a desear tenemos que ponernos con las constraints y todavía quedan tres cosas más para contarles una que otra cosa que otra cosa que vas a tener en cuenta antes de encarar el proceso de diseño es quién de estos dos quiénes de estas dos partes tienen razón ¿si? siempre se dice que el cliente tiene la razón o que el target tiene la razón el público tiene la razón la verdad es que como todo en la vida requiere un equilibrio no se puede ser extremista con nada de esto el cliente muchas veces no sabe lo que quiere así que hay que sentarse a hablar muchas veces con el cliente mucho tiempo con el cliente por ejemplo si sos una empresa que empieza y te encarga en un juego tenés que sentarte con tu cliente para saber exactamente qué quiere qué necesita porque él no lo sabe bien ¿si? entonces para no fracasar con el que le vas a entregar al cliente tenés que sentarte a hablar y convencerlo tal vez de que la razón no la tiene por completo aunque sea el que nos pague las cuentas ¿si? y por otro lado el target no tampoco tiene todo el tiempo la razón el target el público muchas veces quiere lo que le decimos que quiere ¿verdad? por ejemplo un caso muy simple las modas están impuestas por los medios por la sociedad del momento por la idiosincrasia del lugar es decir todos nos vestimos parecidos porque si no pareceríamos ridículos y bueno se nos dice se nos impone un pensamiento una forma de ser una forma de vestir una forma de pensar una forma de hablar una forma de hacer una forma de jugar ¿no? entonces tampoco es que el cliente tiene completamente la razón así que al cliente le vamos a a discutir y lo vamos a a lo vamos a investigar a ver qué realmente quiere con el juego que le vamos a hacer y al público le vamos a dar algo innovador porque el público no sabe qué quiere tampoco el público te dice simplemente yo quiero que sea divertido y no te dice más nada porque ellos claro ¿qué van a decir? ¿y qué es ser divertido? bueno sabemos ahora que ser divertido es tener elementos de aprendizaje de socialización y de expresión dentro de una estructura lúdica tomado como un mecanismo motivacional compuesto de incentivo y recompensa bueno otra cosa que vamos a tener en cuenta antes de diseñar es esto ¿cuáles son los modos de juego que vamos a poner en nuestro juego? cada uno de estos incide directamente en lo que podemos diseñar ¿sí? no podemos ir a diseño sin pensar si el juego va a ser single player multiplayer y si va a ser multiplayer ¿cuál de las seis formas de multiplayer va a tener? ¿sí? porque esto también altera directamente incide directamente sobre lo que podemos diseñar o no junto con las constraints ¿sí? como constraint tengo que solo tengo cuatro meses para hacer un juego bueno claramente no tengo que hacer algo multiplayer a menos que sea un equipo con mucha experiencia ¿sí? hay que tener mucho cuidado con eso y evaluar realmente las posibilidades las chances que tenemos otra cosa es la de los clones no están permitidos en la vida del diseñador el tipo que hace clones es porque fue forzado o porque es un inútil ¿se entiende? no a los clones hay una razón muy simple que va más allá del amor propio del diseñador porque uno no debería querer hacer copiarse algo que ya existe primero que está el cliente que te dice yo quiero un juego como Candy Crush pero que en vez de tener caramelos tenga hamburguesas ¿sí? no te va a funcionar porque va a ser un clon de algo que ya conocemos que ya la gente conoce bueno pero es un éxito no sí pero no ¿por qué? porque estamos desfasados en el tiempo Candy Crush por ejemplo ya existe la gente ya lo está jugando y vos tenés un tiempo de desarrollo para cuando vos terminás de desarrollar ese producto ya la gente no quiere Candy Crush no va a jugar tu clon barato porque Candy Crush tampoco es un juego que haya sido hecho en dos meses es una cosa que llevó tres años ¿sí? es el juego número 34 creo 36 de esa compañía de King es decir no es posible hacer un clon porque para cuando terminas el clon la gente está podrida de jugar a eso la gente va a buscar algo nuevo por eso es importante que hagamos ¿sí? un juego innovador sin exagerar pero innovador hay un una excepción se podría decir se llama excepción que es aquella de que cada cinco años más o menos nos reseteamos ¿qué significa esto? que cada cinco años los que ya hemos jugado algo tenemos nostalgia de volver a jugarlo solo que lo queremos con más gráficos más líneas y los que nunca lo jugaron digamos llegaron a la edad que podrían jugar eso ¿no? entonces el público se renueva como dicen y en esa excepción yo podría pensar en un juego que ya existió pero metiéndole alguna cosa moderna eso es lo que llamamos también así en joda lo decimos ¿no? en el libro le llamamos visión retrotelescópica retro porque miramos hacia el pasado cinco años para atrás y telescópica porque podemos estirar un ojo hacia el futuro tratando de adivinar qué puede ser excitante en el momento en que nosotros lancemos el juego porque piensa que nosotros desde el momento en que nos ponemos a hacer el juego hasta que lo lanzamos pasan meses o años es decir ¿qué va a pasar con la gente dentro de tantos meses tantos años? ¿qué van a estar jugando? ¿qué tendencias va a haber? ¿qué va a pasar políticamente religiosamente comercialmente económicamente socialmente ¿qué cambios va a haber? ¿qué gustos van a haber? ¿vamos a tener alas? ¿vamos a tener tatuajes estereoscópicos? ¿vamos a tener realidad virtual? ¿vamos a tener lentes de contacto que nos permiten ver realidad aumentada? ¿qué vamos a tener? eso es necesario prever para el game designer porque nosotros y esto lo digo en el libro el game designer tiene que vivir en el futuro vive en el futuro no en el pasado no en el presente el pasado lo usa para saber qué cosas hubo que pueden llegar a volver ¿no? porque vieron que lo retro vuelve todo el tiempo tipo Stranger Things bueno son 5 años en videojuegos y el presente te sirve para saber qué cosa le gusta a la gente para poder determinar una tendencia y el futuro es predecible leyendo mirando con un poco de suerte y entonces cuando uno tiene todo eso digamos todos esos elementos disponibles bueno ahí puede sentarse a diseñar falta un último elemento que tenés que tener antes de sentarse efectivamente a diseñar ese último elemento es el modelo de negocios cómo vas a vender tu juego en el caso de un juego comercial de qué manera va a ser dinero tu juego eso es parte de la planificación escuché por ahí algunas algunas personas discutiendo diciendo no primero nos concentramos que el juego esté bueno y después vemos qué vendemos después le metemos una tienda interna y tratamos de ver qué le vamos ya veremos eso es lo de menos y no error no es lo de menos tenés que tener presente desde el principio decidir desde el principio cómo vas a monetizar el juego antes de diseñarlo porque a la hora de diseñarlo tenés que tener todos estos elementos que estuvimos viendo en consideración ¿sí? todos estos elementos que vimos hasta acá alteran afectan inciden directamente en las posibilidades que tenemos como diseño bueno ¿alguna duda tienen hasta acá? son las 21 y 30 casi tengo 4 minutos para preguntas y después tengo un poquito más de clase para los que se quieran quedar porque empezamos 15 minutos tarde así que nos vamos a extender un poquito igual esto queda grabado después lo van a poder ver si se quieren seguir no hay ningún problema ¿hay alguna pregunta? ¿hay alguien en casa? Joel está escribiendo Luis también está escribiendo están todos escribiendo me dice acá el coso este bueno muy bien bueno en un toquecín volvemos si hay alguna pregunta pónganla ahí en el chat y las contesto cuando vuelvo hacemos 5 minutos de pausa y regresamos y 33 y 35 y después bueno nos quedamos 15 minutitos más vale ya venimos bueno acá volvimos no sé si seguir jugando no man's sky pero bueno me parece que sí voy a no sé bueno tengo la gran duda mira como tengo los pelos bueno este acá vamos están ahí tienen un iconito acá para levantar la mano mira levanta la manita y este bueno vamos a charlar un poquito sobre ahí está levantó la mano miren hola hola mech qué es mech no sé mech mech bueno este nada no los quiero quemar porque les había prometido un ratito nada más de cosa de de clases y me estoy zarpando como siempre bueno eso porque no tengo las constraints bueno vamos este vamos a charlar un toquecito sobre industria ¿por qué? sobre industria porque es un tema que me fascina estudiarlo y por otro lado porque es el paso que sigue dentro de lo que es el estudio de las constraints de lo que hablamos en el segmento anterior es decir las cosas que yo voy a tener en cuenta antes de ponerme con el diseño propiamente dicho del producto del juego en este caso ¿cómo estamos con el tema de la industria y el videojuego? bueno hay una serie de buenas noticias o sea a mi modo de ver son muy buenas noticias porque implican trabajo para todos esto es algo muy cool siempre cuando hay trabajo digamos uno está feliz miren fíjense estas cifras ¿las ven? en 2015 es decir el año pasado estas consultoras que ven ahí como fuente hablaban de estas cifras ah mirá Mauricio ¿qué hace? fíjense que son cifras alucinantes estamos hablando de 91.500 millones de dólares de ingresos globales en videojuegos ¿no? todos los sistemas todas las las consolas digamos eso es un montón comparado por ejemplo al cine 38.000 literatura 27.000 28.000 y la música casi 15.000 es decir la industria de videojuegos hoy en día ya el año pasado superaba ampliamente más del doble de lo que es la industria que supuestamente o todo el mundo piensa que es la más redituable que es la del cine no los videojuegos son hoy en día la industria más redituable es más podemos hacer tomar cifras de hoy de 2016 estas son de la consultora NewSoup donde van a ver ustedes que no solamente se llevó a la proyección que se pensaba de 94.000 sino que nos fuimos a 96 99.600 millones de dólares de ingresos globales es decir triplicamos los ingresos del cine largo lejos es decir hoy en día te conviene esto significa dicho en simple te conviene más dedicarte a los videojuegos que al cine suena una herejía hay tipos que me odian porque lo digo me quieren agarrar a las piñas pero bueno los números son los números el mundo se ha vuelto gamer se ha vuelto nerd como les dicen ahora gamer todo el mundo juega todo el mundo tiene un juego en su bolsillito en el celular todos tenemos consolas PC smartphones es decir es impresionante la cantidad de gente que hoy en día tiene acceso a juegos mucho de esto desde ya tiene que ver el enorme crecimiento meteórico geométrico de lo que son los teléfonos inteligentes bueno hoy en día no hay nadie incluso hay una encuesta reciente de este año de una consultora privada donde se nota que no existe hay un 0% de no tecnología todos los argentinos tienen al menos una pantalla algún tipo de máquina en su casa donde pueden acceder a internet etc así que estamos completamente tecnologizados y esto es en general a escala global veníamos creciendo como mercado como industria a razón de 2 puntos anuales y hemos crecido 8 puntos y medio de un año al siguiente los Estados Unidos a Europa crecieron 7 puntos América Latina 20 puntos América del Norte en particular solita perdón Europa y Oriente Medio y África 7 puntos Norteamérica 4 puntos y América Latina 20 puntos Asia Pacífico 10 puntos casi 11 pero bueno son cifras medio engañosas porque acá lo que lo que está clarísimo es que hoy el mercado más importante de consumo de videojuegos es China fíjense que supera ya por mil millones de dólares en ingresos al mercado más grande de Europa y Medio Oriente y está apenas ya alcanzando al mercado que supuestamente es el más grande del mundo ¿no? y si uno tomara todos los países de Asia Pacífico que son China Taiwán Singapur Hong Kong y varios lugares así algunos lo llaman los tigres asiáticos van a ver que sí el mercado más importante hoy en día es Asia Pacífico el mercado de los asiáticos casi 50 mil millones de dólares de ingresos anuales es una cifra monstruosa sin embargo así todos estos crecieron solamente en 10 puntos ¿por qué? porque han tocado un techo es decir todo el mundo en Estados Unidos por ejemplo tiene acceso a videojuegos mientras que en América Latina ese auge comenzó hace muy poquitos años atrás no era más de 5 o 6 que se comenzó a jugar muchísimo a comprar muchos juegos desde América Latina a hacer juegos desde nuestras regiones entonces de repente como que nosotros no estamos en el techo estamos creciendo muchísimo y esa es la razón por la que las compañías del exterior miran con muchas ganas a lo que es América Latina y todos los países de esta región y también están mirando con mucho cariño a África solamente que África bueno tiene regiones una gran parte de África es muchísimo más pobre que América Latina que es bastante ya bueno acá tienen otras otras cifras estas tienen que ver con la distribución de pantallas es decir en qué dispositivos o sistemas juegan las personas como ven lo que más hay acá es pantallas de computadoras en las PC es lo que más hay hay muchísimas PC por todos lados todos tenemos más de una a veces en casa esto está creciendo a un ritmo de 23 puntos año a año que son los móviles es una locura lo que crecen fíjense que en computadoras solo crecieron 2 puntos y las pantallas y los smartphones por ejemplo 23 puntos los juegos de rol masivos online los MOBA que son tipo League of Legends por ejemplo están creciendo pero los juegos de Facebook por ejemplo están cayendo la gente está jugando menos en Facebook y más en PC y más y mucho más en móviles los juegos de consolas portátiles están derrumbando y los juegos de tabletas volvieron a repuntar a pesar de que tuvieron un bajón el año pasado y en general el mercado del entretenimiento está creciendo siempre haya una crisis y eso es lo bueno de la industria el entretenimiento crece tanto sea por diversión como por necesidad cuando hay angustia uno quiere evadirse un poco y entonces se pone a jugar son cifras muy impresionantes si ustedes se fijan en esto por ejemplo van a ver que la proyección hace 2019 es un incremento de los juegos de móvil ¿sí? smartphones que acá son los azules ven que van creciendo todos dos puntitos por año en esta proyección ¿no? es una proyección es una cosa que puede pasar o no pero que así viene creciendo hace un tiempo va a caer un poquito el uso de PC de juegos de rol masivos online o de juegos simplemente sociales en línea va a caer un poquito va a seguir cayendo o mantenerse en baja digamos lo que son los juegos casuales de web eso se viene un poquito para abajo sigue cayendo el territorio de lo que son las consolas las consolas están perdiendo terreno al lado de los dispositivos móviles las tabletas pueden llegar a crecer un poco más y en general vamos hacia un mundo en el que los juegos de teléfonos y tablets van a ser los que dominan la escena ¿no? grandes jugadores están entrando a la industria por ejemplo se están comprando entre sí cosas gigantescas ¿no? por ejemplo hace poquito Tencent que es un gigante de las comunicaciones chinos compró a Supercell Supercell es el desarrollador de Clash Royale ¿no? que hasta la llegada de Pokémon Go era el juego que más ingresos generaba por día estamos hablando un millón y medio de dólares diarios generaba Clash Royale hoy en día está en 8 millones de dólares diarios Pokémon Go tuvo un pico de 14 millones diarios es decir se están produciendo movimientos movimientos muy sorprendentes que vienen a torcer digamos las tendencias tal vez vamos a ver qué pasa Pokémon Go si bien salieron noticias hace muy poco o en este momento en que estamos diciendo eso hay noticias diciendo que Pokémon Go pierde jugadores millones de jugadores por minuto y qué sé yo no es tan así por los números que hay por ahí la gente lo sigue jugando pasó esa fiebre delirante de que el juego no estaba en tu región pero todo el mundo está jugando digamos si uno va por ejemplo acá en Argentina Puerto Madero vas a ver centenares generalmente dos centenares de personas jugando contándose a qué hora aparecen ciertos Pokémon etc. o sea hay un auge de los juegos móviles muy fuerte muy grande otros jugadores son por ejemplo Activision Blizzard que fue que compró a King es decir Activision compró a Blizzard y ellos compró a King King es el desarrollador de Candy Crush Saga que es otro exitazo que sigue siendo uno de los juegos más jugados si uno mira no sé en el subte uno mira a qué están jugando todos los están jugando a Candy Crush algunos están jugando a Pokémon Go dejé de ver a Clash Royale pero bueno voy a ver es decir fíjense los ingresos si uno suma los ingresos de estos gigantes van a ver que ganan más que juntos que Microsoft que Sony que Apple que Google es decir hoy en día las empresas de tecnología están adquiriendo empresas de videojuegos y eso que implica para nosotros implica que vamos a tener trabajo mucho trabajo durante muchísimo tiempo y en adelante acá acá ven una proyección hacia 2019 lo que va a ser puramente el mercado de deportes electrónicos que hoy en día tiene un auge ustedes deben saber absolutamente gigantesco las finales de League of Legends por ejemplo son emitidas a 30 millones de espectadores con picos de 14 millones mirando en simultáneo que estas son cifras que superan cualquier rating televisivo cualquier estreno de película es una cosa delirante de lo que está pasando en términos de deportes electrónicos y bueno en definitiva para no cansarlos digamos estamos ante un panorama muy alentador para dedicarse al desarrollo de videojuegos y ya medio que terminando para no hacerlo ya tan extraordinariamente largo les quiero hablar de esto nada simplemente me gusta mostrarlo siempre voy a todos lados estas son cifras de Entertainment Software Association que es el organismo de control de los Estados Unidos que regula que controla o mide el estado de la industria de videojuegos y bueno ahí ven poco más puedo decir hay gente que piensa que los videojuegos son una industria para chicos porque son juegos jueguitos le dicen en clase está prohibido decir jueguitos porque son juegos son una actividad menor en realidad son ya vieron ustedes la industria más redituable del mundo del entretenimiento y de varios otros el jugador promedio hoy tiene 35 años el comprador promedio también no es una criatura son tipos grandes que han crecido gamers que han crecido de chiquitos jugando y hoy en día siguen jugando y es su pasión y su hobby favorito el público femenino están en torno al 41 algunos dicen 45 algunos dicen 51% de la población gamer del mundo ya terminó aquello de que la industria de videojuegos era una industria varonil digamos esto tenía más que ver con el machismo que con otra cosa mucho en esto tiene que ver los juegos sociales los juegos mobile han atraído han traído mujeres a la industria y ahora somos 50-50 prácticamente las mujeres crecen a un ritmo de dos puntos anuales con lo cual dentro de muy poco vamos a ser como debería ser mitad y mitad bueno hay mucha gente que juega juegos sociales gente que juega en smartphones menos gente que juega en consolas somos casi mil millones de jugadores entre América Latina y los Estados Unidos es un montón piensen que somos menos de 8 mil millones en el mundo y mil millones son gamers ¿no? estamos hablando de una es una locura si uno se pone a pensar es una locura total y bueno y después acá ven las plataformas abajo que son nada lo que más se utiliza consolas smartphones PC como ya dijimos se viene un mundo donde la realidad virtual va a ser digamos como la norma o por lo menos todos los juegos van a tener alguna contrapartida virtual ¿no? van a poder ser jugados así y como ven acá en amarillito esperamos un boom de videojuegos transmedia que es la otra cosa que viene a sumarse a todo este panorama que estuvimos viendo ¿no? entre eso bueno ya para terminar que es transmedia bueno hoy me es mucho más fácil explicar lo que hace un tiempo atrás gracias a Overwatch Overwatch es un juego ya saben de Blizzard un first person que viene compuesto de una serie de elementos para lograr lo que llamamos narrativa transmedia es decir esto es contar una historia en este caso la historia del mundo de Overwatch a través de múltiples medios enlazados tecnológicamente y sutilmente ¿no? compuestos o con contenido que tienen huecos estratégicos como si fueran las piezas de un ajedrez que encrastran unas con otras para contarnos toda una historia que no está en ninguno de estos medios enteros sino que uno necesita ir a buscar esa información en otros medios ¿no? de esa manera tenemos por ejemplo que la historia del universo de Overwatch se cuenta no solamente en el videojuego donde uno puede entrar y jugar partiditas de 5 minutos rápidas sino que se cuenta a través de cortos de animación a través de cómics digitales que Blizzard pone a disposición cada tanto completamente gratis que vienen a complementar todo el universo narrativo de Overwatch y así está pasando muchas otras cosas Quantum Break el nuevo Final Fantasy XV es decir las grandes compañías apuestan al Transmedia porque es la nueva forma de producción de contenidos que sincroniza perfectamente con la nueva psicología de consumo que presentan los jugadores esto ¿por qué se los digo? ¿por qué es importante? bueno es tan importante que me decidí escribir un libro al respecto porque trabajando en Nuts Media ahí hacemos Transmedia y bueno tengo ya un poco de experiencia esta es la nueva forma narrativa es lo nuevo en producción de contenido no van a volver a aparecer muchos productos grandes que no sean Transmedia y esto para nosotros como diseñadores significa que tenemos que tomarlo como uno de los constraints más es una característica más de lo que vamos a tener en cuenta antes o durante el proceso de diseño de un juego no solamente ahora estamos hablando de juegos videojuegos sino que también estamos hablando de todo un universo compuesto de cómics series de televisión una serie enorme de productos relacionados entre sí que vienen a transmitir una experiencia mucho más global mucho más idónea respecto de la psicología de consumo actual donde nosotros nos gusta saltar entre productos y hacer todo un proceso que se parece mucho más a un juego narrativo que a lo que era una historia clásica con lo cual estamos hablando de que esto llegó para quedarse de que hoy en día no podés pensar en diseñar juegos si no los pensás desde lo transmedial si no pensás que el juego es una de las ventanas como le llamamos en Transmedia que converge con las demás para crear el universo narrativo esto es y me atrevo a decirlo de lo más lindo y desafiante que le pasa a un game designer y a un guionista y a un productor de cine y televisión y a un historietista es decir esto es tremendo bueno dale ya termino en unos minutos ya termino de hecho ya estoy terminando simplemente quería mencionarles que Overwatch es un muy buen ejemplo para que ustedes miren para que ustedes estudien y analicen para que desmenucen de que manera Blizzard lo está haciendo Blizzard lo está haciendo genial es brillante lo que está haciendo uno juega el videojuego quiere saber más de su personaje favorito va a ver al cómic va a ver los cortos de animación es más pueden toquen si quieren acá esta esta imagen y se les va a abrir el último corto que es The Last Bastion que es absolutamente maravilloso nada que envidiarle a Pixar es una cosa delirante lo que están haciendo y bueno ¿qué es Transmedia? Transmedia es un juego narrativo por lo tanto tiene la estructura lúdica distribuida en múltiples formatos si tiene televisión cómic musical lo que sea y entonces genera el mismo engagement que un juego ¿si? es una estructura lúdica un proceso sociopsicológico que subyace debajo de esta estructura la que nos termina enganchando y fidelizando es decir obteniendo la retención necesaria para que el producto crezca y tenga la comunidad que necesita bueno espero este grandes cosas de Transmedia la verdad que estoy muy entusiasmado con esto dimos varios con los chicos Nats dimos varias clínicas hicimos varios dimos varios cursos la verdad que en todos los casos fue una experiencia totalmente alucinante que la cabeza se te abre así como un melón podrido y decir wow ahora ya tengo ya con los diseños juegos no solamente diseño juegos diseño un universo narrativo completo con personajes con ficciones con distintos sistemas plataformas es muy zarpado poder diseñar cosas Transmedia es una cosa increíble digamos es dificilísimo en algún punto la verdad que se complica muchísimo sobre todo respecto a lo que es la producción pero bueno es lo nuevo y es algo alucinante vayan mirándolo investiguenlo porque la verdad que vale la pena bueno termine termino con nada invitarlos a bajarse el kit de desarrollo el kit de diseño del escuelista ahí tienen mucha data tienen un capítulo de libros sobre diseño de prototipos analógicos que sirve también para juegos de mesa tienen el gráfico de la estructura lúdica tienen un montón de herramientas que voy dejando periódicamente ahí esta es la palabra de los chivos también si quieren probar un juego de rol de lápiz y papel que nunca hayan probado acá tienen uno gratis para bajárselo y probar tiene todo su manual de instrucciones bestiario todo lo que hace falta para pasar un rato lindo a veces nosotros lo usamos en clases para experimentar eso para hacer también el curso narrativa transmide y bueno eso es todo y termino con nada con esto contándoles que bueno que estamos con Cecilia escribiendo un libro sobre historia de los videojuegos que en realidad es historia del juego en general que viene a ser la trilogía viene a completar la trilogía de diseño de juegos en América Latina tenemos en preventa si a ustedes les interesa desde ya los invito a bancarlo porque estamos haciendo una especie de crowdfunding propio para llegar al ya llegamos al costo de impresión ahora vamos por los costos de ilustración y de tapa y y otros gastos extras que hay pero bueno creo que va a estar bárbaro porque estamos contando la historia del juego de la automática de los de los de los juegos electromecánicos de los juegos ópticos todo en forma novelada en forma de pequeñas fragmentos de ficción creo que está quedando bárbaro y bueno esperamos tenerlo lo más pronto posible en unos meses si tenemos suerte en navidad no sé si vamos a lograr llegar pero bueno estamos trabajando en eso, y nada, los otros dos libros, uno sobre estructura lúdica y el otro sobre narrativa transmedia, se consiguen ahí, en esos links, y en Amazon para la gente de afuera del país, de Argentina, y bueno, nada, eso es todo, perdón por haberme pasado, son unas 10, gracias por todo, ahí tienen mis datos de contacto, y bueno, esto fue todo, y espero que les haya gustado. Nos vemos en algún momento, vamos a hacer más clases de estas más adelante. Les agradezco por haber venido, y bueno, nos vemos. Cualquier cosa saben dónde encontrarme, tienen mis datos. Un beso, abrazo para todos, y me voy a cenar. Adiós.